En Los Olivos, un conductor capturó a un ladrón que intentó robar las autopartes de su vehículo. Ahí estamos viendo el momento en el que este hombre tiene reducido a este hombre que previamente estaba ahí, vean ustedes, intentando abrir el capó de este vehículo plomo. Luego, el hombre con esta camiseta deportiva, con el número 4, se le tira encima al ampón y ahí lo neutraliza. Los agentes de seguridad lo ayudan para sostenerle las piernas. Esto es un arresto ciudadano en buena cuenta. Y luego lo entregan a las autoridades policiales.